lo que me crees es otra cosa de gordote pero hola hola como les gusta mi sombrerito miren nada mas cutesy cutesy parezco panadera no miren que bonito con sus brillantitos y todo eso no mas que no me lo puedo poner bien porque pues aqui traigo mi este como se llama mi mic y pues quiero enseñarles miren que bonito esto lo compre y les traigo un shopping haul mini porque pues ya saben que me encanta shopping y me fui de shopping a la 99 centavos aunque ahora ya no es nada mas 99 eso es un oso que he estado haciendo porque my cat estoy enojadisima de que ahora ya las cosas tambien cuestan 1.29 1.49 y por ahi por ahi se va ya no es nada mas 99 anyway so en enora valentine's day me compre este miren que bonito y pues este si llego a 1.29 usualmente son como un dolar pero pues ni modo aunque si parece que los hicieron mas grandecitos ahora para mi macetota pero anyway esta muy bonito me gusto y dije pues me lo ver tambien compre esta es para es una bling bling que como es como brillantitos pero no se como se le llaman a estas cosas si cuentes en ingles se llaman pero es para ponerse aqui en la cabeza cuando ves el ejercicio si miranlo así pues sentirme mejor y miranlo así la zona what esta muy bonito pero es lo que dice es una bling bling es una bling bling es una bling bling y pues esta rosita asi mira nada mas asi que me gusto esa si fue 99 centavos tambien compre unas cositas mas compre dos de estos porque pues en eso que ando organizando miren que bonitos estan son asi de metal y me gustan porque aqui van a caber todas mis sticky notes todas las post-its las notitas las blingitos de notitas que pongo que me gusta conservar me gusta comprar un monton y pues aqui las voy a poner asi que compre dos y pues hablando de post-it notes se acuerdan de esta anyway aqui cabe muy bien miren perfectas para las post-it notes asi que por eso las compre compre dos y a ver donde las pongo a ver que de que ya me gustan la maceta ya no me han dado un cuento largo de poner tantas cosas anyway vamos a continuar aqui tengo tres cosas que enseñarles mas una es me encanto porque pues ahorita estamos en año nuevo y todo eso no osea todavía ya se va a acabar se va a acabar ya enero pero pues ni modo pero la cosa es que me compre este este videito también hay en la 99 como la ven en 99 cents store y pues es un video de Martha Stewart donde la mujer es la Martha Stewart que muchos diran pues que es una fraude y no se cuento y no se cuento no se cuento o si no se cuento pero perdón sea fraude o no se hoy no ha hecho fraude la mujer a mi lo que me gustan las cosas que hace y las cosas de la mamica hace y todo eso entonces pues este me gusta porque si quieren checarlo ahí lo voy a poner para que lo embalme un video y pues ahí leen si gustan y pues nada más esta es como una celebración es una colección de fiestas de holidays para el año nuevo y ahí dice cosas que van a encontrar acá atrás como hacer diferentes recetas diferentes bebidas cocteles también les dan tips para los parties decoraciones y cosas especiales de lo que va a hablar así que pues me encantó dije pues es un y trae un papelito aquí adentro también holidays y un montón de cosas y enseña más colección y dije pues voy a dar un intento pues por un dólar no me cuesta mucho aunque de dólar se va costando a veces también encontré este que es un clásico de también de ella Martha Stewart y es un clásico para Thanksgiving para el día de extranjero y como acaba de pasar todo esto de los holidays y eso yo sé que como a la gente como que ya no le gusta mucho comprar pero a mí eso es como me gusta comprar más para prepararme para la ayunca entonces eso también se los voy a enseñar atrás también dice dice las mismas cosas que también hay más recetas como rellenar el pavo favoritas cosas así pero anyway ya vamos a entrar más en detalle cuando se llegue esa oportunidad esa ocasión otra vez y les comparto un poquito más también compré esta Martha's Homemade Holidays esta es más bien como tips de decoración de la casa ideas para la comida hacer manualidades y cosas así así que también de Martha Stewart como ven ahí y pues me gusta mucho lo que tiene la señora todas muchas cosas de ella es como una sushi de un sushi homemade y para eso para esta ocasión de mandarles besos y bendiciones de Valentine's Day decirles que el amor y la amistad y la amistad y pues que les agradezco su amistad pues compré un besote para mandarles what para decir pues sí compré un besotote para mandarles bueno unos labios más bien así que porque como mis labios se falta que se hagan más gordotes lo que me crece es otra cosa de gordote pero no los labios si quisiera pero anyway lo que quiero decirles es que les mando besos y bendiciones y esto fue que compré los labios para mandarles besos y bendiciones a todos a todas por agradecimiento así que estos besotos los compré especialmente estos labios para ustedes besos y bendiciones y hasta el próximo video no olviden comentar aquí abajo si les gustó estos labios no estos estos buenos los dos y este es uno de mis favoritos lipsticks by the way esto no me acuerdo cuando los dos tengo este este labial pero si lo encuentro si les guste quien sabe pues ahí les digo pero si es un labial así muy baby it is nice pero está bien brillosito y me encanta porque dura todo el día anyway esto también lo compré ahí este me costó 99 cents también y pues me encantó porque pues son labios para 11 cents y así para smooch y para las que pues ahí las que quieran practicar no para cuando vean con el labio pues practican con los labios no así what anyway gracias por ver y nos vemos hasta el próximo video besos me voy a practicar desde ahorita besos y bendiciones hasta el próximo video y